El tomate valenciano es un producto único en el mundo por su sabor, propiedades nutricionales y características morfológicas. En los últimos años se ha consolidado como una alternativa rentable para muchos agricultores. Ahora la Universitat Politècnica de València ha dado un paso más para promocionarlo, impulsando la creación de la Asociació de Productors y Comercializadores de la Tomata Valenciana. El principal objetivo es conseguir la marca CVP de la Tomata Valenciana, de la Generalitat Valenciana, es una marca auspiciada por el gobierno autonómico, y concentrar de alguna manera a los llauradores productores para que la puedan defender mejor. La sede de esta nueva asociación está situada en las instalaciones del Instituto Comave, en la Ciudad Politècnica de la Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València. Eso creen que es estratégico para poder conseguir recursos, diseñar proyectos de investigación que hacen que no nomes se aprofundisca en definir la Tomata Valenciana como un producto de cualidad diferenciada, sino también el disposar de recursos para investigar, o sea, para hacer y más de más y, dins de la Tomata Valenciana. Conseguir que el llaurador tenga materiales vegetales competitivos al largo del tiempo. Entre otras iniciativas, la asociación promoverá actividades de divulgación y promoción del Tomate Valenciano y ofrecerá asesoramiento a los agricultores. Servéis con desinfección de llavors, asesoramiento en cuanto a malalties, análisis de plantes y después, pues, millorando las varietades de Tomata Valenciana para malalties, que es una de los factores que limiten de forma importante la segunda rentabilidad. La asociación cuenta con el respaldo de la Unión y aglutina en la actualidad a 11 agricultores de distintas localidades de las comarcas de Lorta y La Ribera. La asociación cuenta con el respaldo de la Unión y aglutina en la actualidad a la